Hola chicas, bienvenidas a mi canal, el día de hoy les traigo este maquillaje super bello entonces si quieren saber como yo he recreado este look y si les gusta este look solamente sigan viendo el video pero antes quería agradecer a las nuevas chicas que se han suscrito a mi canal, muchísimas gracias por suscribirse y si todavía no estás suscrito te invito a que te suscribas, que apretes la campanita para que te lleguen notificaciones de los nuevos videos que voy a estar subiendo durante la semana, un beso muy grande a todas y también no se olviden de seguirme en mis redes sociales y ahora si les voy a dejar con el tutorial Hola chicas, primero voy a aplicarme este primer en el rostro y estoy utilizando este que es de NYX, es el Photo Loving Primer y luego de ahí me voy a aplicar primer en los párpados y voy a utilizar el NYX HD Primer de Ojos y lo voy a estar difuminando con mis dedos ahora me voy a aplicar mi base y estoy utilizando esta base que es de EX1 Invisiwear en el número 400 y lo estoy difuminando con mi esponja de Real Techniques y me encanta esta base porque es muy ligera y me dura por unas, más o menos unas 6 horas me dura sin retocar y luego de ahí claro yo tengo que retocar porque tengo la piel rasosa pero me gusta mucho, me gusta el acabado que tiene esta base y la recomiendo mucho luego de ahí me voy a aplicar este corretor de ojeras que es de Maybelline, es el Better Skin y estoy utilizando el número 40 y solamente lo estoy utilizando para cubrir un poco más mis ojeras luego de ahí voy a utilizar mi corrector de Maybelline en el número 20 pero eso lo utilizo para dar luz a mi rostro y lo voy a estar utilizando debajo de mis ojos, en mi frente, por mi nariz, en el arco de cupido y en el mentón ¡Gracias! 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 para iluminar, sobre todo ahí en la parte de abajo de los ojos y estoy utilizando mi polvo de neutrógena ese que es transparente y me gusta mucho ese polvo porque me ayuda a la oleosidad, a la grasitud que tengo, sobre todo alrededor de las nariz y bueno, ya terminé de sellar, luego de ahí voy a agarrar mi otro polvo, este de Infallible L'Oreal ya me han visto en mis otros tutoriales que lo uso bastante, me gusta mucho y lo uso para sellar la parte de afuera del rostro y como ven estoy utilizando esa brocha de Real Techniques y luego de ahí voy a darle un poquito de color a mi rostro y voy a utilizar mi bronzer que es de BH Cosmetics y en el color Diva y lo estoy aplicando como que para darle un poco de color a mi rostro y a la misma vez como que para darle un poco más de estructura luego de eso voy a agarrar mi bronzer favorito y este bronzer es el Hoola Bronzer de Benefit y me encanta este bronzer porque la tonalidad es media fría y como que mimica la sombra de tu propio rostro y me gusta mucho sobre todo para para perfilar mucho más el rostro sobre todo ahí la parte de ahí de de la cara de los fórmulos ahora voy a sellar los párpados para que las sombras nos duren por mucho más tiempo y estoy sellando con el polvo que utilicé anteriormente de neutrógena ahora estoy utilizando esta paleta que es la 35F de Morphe y voy a utilizar este color clarito solamente como color de transición y para que me ayude a difuminar los otros colores que voy a poner después ahora voy a agarrar este otro color es medio naranjadito y estoy utilizando la misma brocha y como ven también lo estoy utilizando como color de transición y ese color lo estoy aplicando unas dos veces para que se vea un poquito más ahora voy a agarrar este color que es un poquito más oscuro y estoy utilizando otra brocha una brocha más delgadita y lo estoy aplicando en las esquinas de mis ojos en las esquinas de afuera y voy a estar aplicando de poquito en poquito este color para volverlo un poquito más smoky no tan smoky pero un poquito smoky que me encanta, me encanta utilizar las sombras así oscuras, smoky me parece que se ve súper sexy ahora voy a utilizar este otro color que está al costado y con otra brocha que es en puntita esta brocha es de la marca Sedona Lace y voy a dejar el link de la página web abajo en la cajita de descripción para que ustedes pueden darle click y vayan de frente a la página y como ven estoy dando un poquito más de oscuridad a las esquinas de mis ojos y como que le doy un poquito más de estructura decidí agarrar otra brocha y estoy aplicando el mismo color y me gusta mucho el acabado que me da esta brocha y lo estoy aplicando en el pliegue del ojo y difuminándolo hacia arriba para que se vea un poquito más smoky y ahora también sigo difuminando las orillas para que no tenga ni una línea muy marcada y todo se vea muy difuminado luego de ahí voy a mojar mi brochita con este estudio Fix Plus de MAC es la agüita que lo usan para sellar y voy a aplicarme este color de ahí la paleta que estoy utilizando ahí es de Morphe la OS y como las paletas de Morphe no llevan colores específicos solamente me puedo referir que este es como un color champán y es brillante y me gusta mucho y recomiendo que lo usen con su brocha mojada para que si no se les caiga mucho la sombra ahora voy a agarrar este color de la misma paleta de Morphe 35 OS y este es un color como que medio marroncito, medio granate también tiene brillo y lo estoy aplicando en el medio de los dos colores donde termina el color champán y en donde empieza la oscuridad de las esquinas y como que para que se vea más bonito, más difuminado y que todo se vea así como un efecto hombre y luego de ahí voy a escurecerme un poquito más las orillas porque siento que se ha perdido el color un poquito y voy a aplicar y lo estoy haciendo con esa brocha de ahí ahora voy a pasar a hacer lo mismo que hice en la parte de arriba pero lo voy a recrear en la parte de abajo y estoy aplicando esa sombra que es medio oscurita con esa brocha chiquitita en la parte de abajo y luego de ahí voy a agarrar la sombra que es un poquito más clara pero con otra brocha para difuminarlo y para que no haya la línea muy marcada luego de ahí voy a pasar a delinearme los ojos a echarme máscara de pestañas y también me voy a aplicar unas pestañas postizas el delineador que estoy utilizando es de la marca Maybelline y es ese que parece plumón y la puntita también parece plumón me gusta mucho porque siento que tengo mucho más precisión al aplicarme el delineado la máscara de pestañas que estoy utilizando es de Maybelline también y es del Volume Express y ahora sí me estoy aplicando el rubor y ese rubor me lo regaló mi hermana hace tiempo es de Dior y los colores me gustan mucho creo que queda bien con este look luego de ahí me voy a pasar a aplicar pestañas y las pestañas que voy a aplicarme son de Blink y ya, ya me apliqué las pestañas luego de ahí me voy a aplicar máscaras de pestañas en la parte de abajo en las pestañas chiquititas para darle un poquito más de profundidad a la mirada luego de ahí voy a aplicarme este color de labios que me encanta es de Colourpop y se llama Tulip y este es un acabado satín me gusta mucho porque es muy confortable en los labios y como este es el final del tutorial chicas muchísimas gracias por haber visto mi video no se olviden de suscribirse y de darme unos deditos para arriba y también me pueden seguir en mis redes sociales tengo Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat un beso a todos y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima